Buenas tardes mis preciosuras, bueno, os vengo con un videito de compra, si he ido al Lidl y he ido al Mercadona, pero bueno en el Mercadona he comprado dos cosas, dos tonterías, pero en el Lidl digo, lo voy a enseñar porque he comprado un poquito más, no es que haya comprado mucho más, pero he comprado un poquito más. Y nada, vamos a pasar a enseñaroslo, ¿vale? ¿Veis por aquí las comidas que estoy grabando en la cocina? Vale, a ver, en algún momento que no sé dónde tengo yo, entonces aquí lo tengo, vale, voy a empezar por orden de lista, ¿vale? Vale, he comprado, un segundo, vale, aquí, he comprado los yogures griegos, estos que a mí me super mega encantan, ¿vale? Estos de aquí, que vienen azucarados, los he cogido azucarados, y esto me ha salido a 1,59€. Luego, he cogido, a ver si, aquí, pistachos, estaban de oferta hoy, estaban baratitos, 2,79€, ¿vale? Y la verdad es que a mí me gustan mucho los pistachos, unos poquitos, así al mediodía o por la noche, antes de cenar, yo me los como y me gustan mucho, ¿vale? ¿Qué más? He comprado un paquetito de, de canelones de estos de carne, ¿vale? Estos me han salido a 1,59€, ¿eh? De carne, se pueden hacer al horno y a, y a, en el microondas, ¿vale? Recomendamos el al horno y pone, y esto, ha salido, que os he dicho ya, ¿no? 1,59€, pero voy a meter el perclador, que no se lo pongan, vale, listo, vale, ¿qué más? A ver, los, aquí, vale, hemos comprado estas galletas, que son de italianas, ¿eh? Estas así, son súper ricas, a mi hija le encantan estas galletas, sí. Y estas han salido las galletas, un euro, ah, no, esas no son, estas no son, esperad entonces, a ver, a ver, a ver dónde están las galletas, aquí, galletas italianas, 1,99€. Esperad, un momento, que me voy a sonar, porque me caen moquitos. Vale. Vale. Vale, 1,99€ las galletas estas. Vale, ¿qué más? Hemos comprado unas pizzas. Estas pizzas de aquí, a mi hija le encantan, ¿vale? Miren dos, me parece, sí, vienen dos, ¿veis? Ahí, y le encantan. Yo lo que hago ahora, las abro, y las meto en el congelador, ¿vale? Porque si no, con la caja habrá mucho espacio, ¿vale? Bueno, así, vienen dos, y tú, si quieres, le puedes poner más cosas. Y las pizzas han salido a 3,99€. Mi hija siempre compra estas, dice que están muy buenas. Vale, ¿qué más? Luego he comprado estas galletas, que me súper mega encantan, ¿vale? Que son, es la tipo, típicas las escocesas que hay, ¿vale? Y estas valen 1,49€, y están deliciosas, deliciosas, me encantan. Son de mantequilla, y para merendar, pues, me como una, o me como dos, pero siempre me gustan. Pero las tienen promocionales, ¿vale? No las tienen siempre. Yo he comprado tres paquetitos, ya otra vez que fui compré tres, y hoy he vuelto a comprar tres, ¿vale? Vale, ¿qué más? 1,49€ las galletas. Vale, hemos comprado ketchup, que no teníamos. Ketchup, ¿vale? Que esto ha salido, a ver un momento, el ketchup ha salido a 1,19€. ¿Qué más hemos comprado? Pan de maíz, este pan me está gustando mucho, lo estoy comprando últimamente, y me está encantando, ¿vale? Es un pan que está muy bien, yo lo he puesto aquí en la tostadora, o me lo como tal cual a la hora de la comida, y la verdad es que está muy bueno, ¿vale? Y esto ha salido, el pan este de maíz ha salido, ahora lo digo, 1,89€. Luego hemos comprado mayonesa, de esta, de la marca Kania, ¿vale? Esta mayonesa, que esto ha salido a 1,45€. ¿Qué más? Luego, 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 he comprado estos caramelitos, que me gusta siempre llevar un paquetito en el bolso, que estos salen 1,59€. Vale, a ver qué más. Estas galletas digestivas, que me gustan muchísimo a mí. ¿Vale? Estas galletas. A mi hija también le gustaban, pero dice que ya las ha aborrecido. Y estas valen 2,19€. Y luego hemos comprado el snap de patatas de estas, que estas han salido en 1,99€. Vale, luego mi hija se ha comprado estas golosinas de aquí. Son estas cositas a 49 céntimos, ¿vale? Estas lo tienen en el sitio de las cajas. Tienen las cajas, ahí tienen las gominolas estas, los caramelos esos que os he enseñado y todo eso. Y luego hemos ido al Mercadona. Y he comprado guantes, porque a mí los guantes de Mercadona me gustan mucho. Salen a 90 céntimos y me gustan mucho para teñirme. Y estos que tengo aquí los tengo rotos, los de fregar los platos. Porque yo uso guantes para fregar los platos y también uso guantes para el baño. Y me he comprado dos, porque yo ya los tengo y me olvido, ¿vale? Y luego he ido al kiosco, porque me he vuelto a unos fascículos, he ido y no los tenía. Pero me he comprado esto. La he visto en la revista, que es la revista E de pequeña. Venía con las limas y la 2,50€. Sabéis que he traído varios regalos esta semana. Bueno, este mes, pero esas de bien me parecen. Y yo nada más que he encontrado esto. La verdad es que es muy mona, mirad. Vienen con su estuchito. Y la verdad es que es muy mona, porque aquí te las podéis llevar de viaje, mirad. Vienen con tu estuchito así. Vienen muy recogiditas y la verdad es que son muy monas. Mirad, son así. Viene esta de purpurina. Mirad, le ponen un dibujito ahí. Son muy monas y salen dos. Y es de la marca Beter. ¿Vale? De la marca Beter. Viene esta. A ver si soy capaz de ponerla. Viene esta otra. Bueno, ya las habéis visto. No hace falta que las saquen. Ahora se quedan. Ahora se quedan subidas unas encima de las otras. A ver si soy capaz de ponerla bien. Ahora sí. Se sube. Bueno, ahora ya está. Mirad. Son así. Vienen tres. Vienen una rosita, en dorada y en verde. Y la verdad es que están muy bien. Y la revista, en la portada viene la pelina. Uy, pues es gordita esta revista. Es gordita. Ya sabéis que estas revistas suelen ser de moda. ¿Vale? De moda, de... De entrevistas a gente, de maquillaje, de todo un poco, de cosas del pelo. De perfumes, entrevistas que hacen y todo eso. Y la verdad es que está bastante bien. O sea que nada. Yo sé que en cada revista de estas, en esta revista, en cada sitio venían cosas diferentes. ¿Vale? Y yo he visto las limas, me han gustado y me las compro. Y han salido eso, dos en cuenta. ¿Vale? Lo voy a hacer. Dos en cuenta. Y nada, tres tesuras. Pues aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, si os ha gustado, sabéis deditos arriba, suscribiros al canal. Y nos vemos muy próximo en otro video muy, muy pronto. Chao.